En un marco de excepcional belleza y colorido se disputa en el Tigre la centésimo quincuagésimo quinta regata internacional. El primer magistrado general Perón siempre presente en las grandes manifestaciones deportivas, preside desde el Tecuara la brillante fiesta del Remo. Las regatas se realizan en la amplia cancha que ofrece el río Luján, en cuyas márgenes se dan cita a millares de aficionados entusiastas. La prueba para paludas de la Armada sobre 1.500 metros da lugar a una reñida lucha, cabal demostración de habilidad y vigor. Triunfa finalmente la dotación de la zona naval de Mar del Plata que supera por un largo a la tripulación de la zona naval militar. El 8 junior con timonel, regata que siempre despierta gran interés, añade esta vez a sus atractivos la presencia de una tripulación peruana, representante del Club Lima, de la capital del país hermano. Desde el principio la representación del Club Canotieri se coloca en la vanguardia, tenazmente perseguida por los otros dos competidores. Al término de los 1.500 metros se impone por medio largo el Canotieri, ocupando el segundo puesto el bote del Teutonia y la tercera colocación los remeros del Club Lima. Finaliza en un clima de cordialidad y simpatía una nueva fiesta de confraternidad deportiva. ¡Suscríbete al canal!